Particiones 2019 ¿Qué son las imparticiones? Es un buen tema Un tema que seguramente no parece muy espiritual Pero que es determinante para la nueva generación que Dios está levantando Como seres sociales espirituales Todos recibimos exparticiones externas Eso influencia nuestra identidad y nuestras decisiones diarias Somos una nueva generación Levanta tus manos ¿Cuántos de ustedes son esta nueva generación? Say with me, I am the new generation Y conmigo soy una nueva generación You say, I am the new generation Y soy una nueva generación Pero tenemos que deshacernos de nosotros Everything that looks like the old man Tú necesitas deshacerte del viejo hombre Y de todo lo que se le parezca A costa de tu identidad Mientras ames más tu identidad Que la nueva criatura que Dios está siendo en ti Tú no serás productivo para el reino Y tú no serás la gente adecuada para tus generaciones Te dedito así, te dedito así Diga conmigo Ayayay A mí me duele eso Que mis hijos un día digan Tú no eras la persona adecuada para mi proyección Wow Te dedito así Diga conmigo Ayayay Por eso quiero esforzarme Porque quiero que mis hijos un día me digan Tú eres la persona adecuada para mi desarrollo Con tu guianza papá Yo llegaré donde Dios quiere que yo llegue ¿Cuántos quieren escuchar eso de sus hijos? Dale el aplauso fuerte al Señor Dale fuerte el aplauso al Señor Tenemos que ser más vivos Estamos frente a un Dios que es todo poder Estamos frente a un Dios que es todo poder Necesitamos llenarnos de pasión El tema de hoy, les soy sincero No es de los temas que a mí me gusta predicar Yo soy un tipo de acción espiritual A mí me gusta el poder y la fe Pero estoy levantando a una nueva generación Y no puedo predicar lo que a mí me gusta Y no lo que Dios dice que ustedes necesitan Así que diga a la que está a su lado Esta vaina de hoy la necesitamos So tell the person that is beside you While we're hearing today We need it Yeah, we need this word Say, we need this word Okay, we need this word Necesitamos esta palabra Okay, thank you very much Okay, que el hombre me pasa para el inglés Me queda ahí switchado I switch gears No problem Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10 Colossians chapter 2, verses 8 to 10 Escucha esto Listen to this Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Porque en Él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en Él Que es la cabeza de todo principado y autoridad Can you read in English? Beware lest anyone cheat you Through philosophy And empty the seats According to the tradition of man According to the basic principles of the word And not according to Christ For in Him dwells all the fullness Of the Godhead bodily And you are complete in Him Who is the head of all principality And power Okay El hombre puede ser engañado Según dice la palabra Por ideologías humanas Ideologías que están basadas en la razón En las tradiciones de los hombres Y en la aceptación de algunas mayorías Hay un gran peligro en las mayorías Las mayorías crean lo que es común Y es cómodo ser parte de las mayorías Pero las mayorías te roban La posibilidad de la excelencia Dígale que está a su lado Busca la excelencia Dígale, dígale Busca la excelencia Y el otro le responde Tú le respondes Y di Sal Sal de las mayorías Cuando las ideologías Nos engañan Convertimos ideas humanas En verdades absolutas Y terminamos incorporándolas A nuestra vida Como filosofía nuestra Y como identidad personal Esas ideologías Pablo les da un nombre Él las llama Huecas sutilezas Son huecas Porque solo se ven bonitas Por fuera Pero adentro están vacías Y son sutiles Porque parecen verdad Pero cuando las examinas Te das cuenta Que no es cierto Las huecas sutilezas Usan verdades a medias Que son las mentiras Más peligrosas Las huecas sutilezas Usan la lógica En la razón del hombre Y esas ideas Traen imparticiones A tu vida Y a la mía Imparticiones Que nos polarizan Nos dan ideas Políticas Culturales Raciales Y hasta religiosas Por las cuales Somos capaces De pelear con cualquiera Porque yo creo esto Porque yo pienso eso Porque para mí Esta es la verdad Pero eso puede bloquear La obra de Dios En tu vida Dios no necesita Que estés tan seguro De tu carne Dios no necesita Que defiendas Al viejo hombre Porque Dios Lo quiere destruir Ten cuidado De estar defendiendo Al gran enemigo Que Dios tiene Que es tu viejo hombre Diga a quien está A su lado Ojo con eso Ojo con eso El grave peligro De esas ideologías Es que tienen No solo afectan Tu vida cotidiana Sino que afectan Tu vida espiritual Es que Jesús No quiere ser Parte de tu vida Simplemente Él quiere ser El Señor De tu vida Las ideologías Humanas Terminan Convirtiendo A Jesús Terminan Convirtiendo La palabra De Dios Y terminan Convirtiendo El plan De Dios Para tu vida En una Añadidura Y Dios No tiene Nada Para añadirse A ti Dios Tiene una Vida Que revelarte A ti Y para eso Tiene que Destruir Tus principios Humanos Yo quiero Que me entienda Yo quiero Ser claro Hasta que Dios No destruya Tu personalidad Humana No podrá Crear La visión De Jesús En ti Jesús No va A ser Un remiendo En tu vida Él no es Todo O no es Nada No puedes Refutar Lo que Dios Dice Y sabes Que acabamos De leer Ahora Que en contra De esas Huecas sutilezas Está Jesús Que Jesús No tiene La verdad Jesús No da La verdad No No tiene La verdad Jesús Es la verdad La verdad No es Un concepto No es Una filosofía La verdad Es una persona Su nombre Es Jesús De Nazaret Si tú tienes A Jesús Tú tienes La verdad Pero no es Que Él te da La verdad No es Que te revela La verdad A tu mente Es que la verdad Se viene A morar Dentro de ti Y sabes Que dice Pablo Que en Él En la verdad Estamos completos Y Él es La cabeza De todo Principado Cuando tú Cargas a Jesús Adentro El poder De Dios Está sobre ti Tú tienes La autoridad Suprema Del universo Porque la autoridad De Dios No es conceptual Es absoluta Cuando Dios Dice Se cumple Y cuando Dios Dice no Es no Porque es el único Dios que hay El cual nos ha creado Y estamos felices De que ese Dios Sea amor Y que ese Dios Sea nuestro papá Un aplauso bien fuerte A ese Dios Maravilloso Que adoramos Escúchame esto No quiero que Se me aburran hoy Porque el tema Tiene mucho concepto Técnico Pero yo quiero Ser espiritual En lo que enseño Porque tú necesitas Esto para la proyección Que Dios tiene Para ti Y tus generaciones Algunas de las ideologías Que tú y yo tenemos Fueron transmitidas Por nuestros mayores O por nuestra cultura O sencillamente Por personas influyentes Personas a las cuales Escuchamos Y sus ideas Nos parecieron Razonables Lo que nosotros No sabemos Es cuáles son Las deficiencias De esas personas Cuánto de rencor Hay en lo que Nos enseñaron Cuánto de amargura Hay en lo que Nos impartieron Cuáles son Sus deficiencias Humanas Sus deficiencias Intelectuales Y por supuesto No sabemos La condición Espiritual De los que nos Imparten Ideologías Humanas Voy a poner ejemplos Yo nací en Colombia No soy Colombiano Soy del cielo ¿Cuántos ciudadanos Del cielo? ¿Cuántos son Ciudadanos del cielo? ¿Cuántos son Ciudadanos del cielo? ¿Llamemos Emigración espiritual? A ver We're going to call Immigration Spiritual Immigration Ice No, no The spiritual Immigration ¿Cuántos son Ciudadanos del cielo? Levanten la mano Los que tienen Ciudadanía Celestial Ok Un aplauso fuerte Usted es Ciudadanos del cielo Ok Pero escúchame Mi padre Terrenal Don Andrés Quijano Me enseñó Que en Colombia Los buenos Eran los liberales La razón Es que cuando Él estaba muy joven Estaban en una Violencia especial Que nunca ha faltado En Colombia Entonces mi padre Siempre me dijo Que los liberales Eran los buenos Y los conservadores Los malos La razón Es que a mi papá Y a su familia Trataron de matar Los conservadores Y yo fui creciendo Pensando que los liberales Eran los buenos Y los conservadores Los malos Conocí mucha gente A través de la vida He conocido a mucha gente Conocí a alguien A quien pude admirar Mucho por su forma De ser Y su estilo De vida y familia Hasta que un día Me di cuenta Que él era conservador A partir de ahí Yo lo miré Con recelo No me daba confianza Aunque yo veía Su fruto En su familia Y en su vida A mí me habían enseñado Que los conservadores Habían tratado De matar a mi papá Hablando con esta persona Él me explicó Que él odiaba A los liberales Y le pregunté La razón Por la que odiaba A los liberales Que eran mis Partners intelectuales Y él me explicó Que a él Y a su familia Los liberales Trataron de matarlo También Entonces quedé Como sin saber Para dónde agarrar Los comunistas Se fundamentan En la maldad De los ricos Y los ricos Debido a la maldad De los comunistas Se dedican a matarlos Y la defensa Para esa muerte Es la crueldad De las guerrillas Cada uno tiene razón Para defender su maldad Y nosotros Como hijos de Dios Nos metemos En esa pelea Que no nos toca Así somos metidos En ideas Que ni siquiera Conocemos Realmente Cuáles son No sabemos Cuántos intereses Humanos Y mezquinos Hay detrás De esas ideologías Lo que sí es que Esto es muy importante Para el diablo Porque distrae Al hombre De la verdad Fundamental Que es encontrar A Dios El único Que le puede dar Paz El único Que le puede dar Estabilidad El único Que le puede dar Una vida segura ¿Cuántos quieren Conocer cada día A ese Dios? Quiero aclarar Yo no voy a hablar A favor Y en contra De nadie Porque yo predico A Dios Y en el cielo No hay ideologías En el cielo Hay una teocracia Y en el cielo No hay ideología La teocracia Dios gobernando Dios no necesita Opinión de los demás Dios no necesita Opinión de los demás Dios no necesita Que voten por sus decisiones Dios no necesita Hacerle una guerrilla Al diablo Para tumbarlo Dios no necesita Hacerle una guerrilla Al diablo Dios solo dice Y se hace Y al que no le guste Pues se va a ver Atropellado Por un Dios soberano Vamos a hablar De algunas Determinaciones divinas Y de ideologías Humanas ¿Qué quiero enseñar Con esto Vamos a mirar Cómo Dios Ha actuado De una forma Específica A través de la historia Y cómo el hombre Ha tomado Esas actuaciones De Dios Para crear ideologías Que salidas De Dios No corresponden Al corazón De Dios Todas las ideologías Humanas Tienen asidero En la forma Como Dios Ha actuado Hace unos años Cuando estaba En Colombia Haciendo pastor Yo tenía un programa De radio Todos los días Y comencé A abrir Casas de oración A través de internet Y I had a radio Show every day Y I began To open Houses Of prayer Through the internet Entonces me comenzaron A escribir De un grupo Guerrillero De la montaña De Chocó En Colombia So then I was Someone from A militia group Wrote to me From the mountains In Colombia Y ellos me dicen Que escuchaban Mi programa Todos los días En las mañanas Después me llegaron Unos guerrilleros A la iglesia Hablaron conmigo Me pidieron dinero Y les dije Que yo no daba dinero Y el hombre Que estaba hablando Conmigo Yo soy el comandante Del que les escribe Las cartas Desde allá De esa región Donde le escribimos Terminé orando Por él Y bendiciéndole Pero se me empezaron A abrir puertas Para compartir De Jesús Con guerrilleros Y un comandante Del ELN Que estaba Tenía su dirección En la red En México Comenzó a escribirme Y entonces Comenzamos a filosofar Él y yo Sobre sus razones Y mis razones Todo terminó Cuando tuvimos Que chocar un poco Él para ganar Mi atención Me dijo Que Jesús Había sido El primer guerrillero Su trabajo Por los pobres Y su ayuda A los necesitados Era maravillosa Yo supe Primero Que sabía Poco de historia El hombre Porque mucho Antes de Jesús Ya hubo guerrillas En la humanidad Hace mucho tiempo Pero para no perder Pero para no perder Mucho tiempo Le dije La única diferencia Entre tu Jesús Guerrillero Y el mío Es que el mío Jamás pondría Una bomba Para volar gente Allí Allí Terminó nuestra amistad Pongo este ejemplo Para poder encontrar Que las ideologías Buscan en Dios Alguna razón Pero no significa Que sean lo correcto Y si hablas De los de extrema derecha Hacen lo mismo Ya lo vamos a ver Por la Biblia Hablemos entonces De algunas Ideologías humanas Originadas en Dios Vamos con la primera Por lo digo Estos temas Están como aburridores Pero son muy edificantes Productividad y capitalismo Productividad y capitalismo Productividad y capitalismo ¿De dónde se origina El capitalismo Y la productividad Deuteronomio 28 11 al 13 Te hará Jehová Sobreabundar en bienes En el fruto De tu vientre En el fruto De tu bestia En el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró a tus padres Que te había de dar Y el Señor Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no pedirás prestado Te pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Estarás Encima solamente Y no estarás debajo Si obedecieres Lo mandamiento De Jehová Tu Dios Que yo te ordeno Hoy para que Los guardes Y cumplas Aquí está la idea De Dios De productividad Y capitalismo Para el hombre Obedéceme en todo Y yo voy a bendecirte Todo lo que emprendas Dice Dios Pero habla de cosas Muy interesantes Habla de capital Que puede ser prestado O sea que Dios Está diciendo Tú vas a tener Para prestarle a otro Y no tienes que pedirle Prestado a otro O sea que Dios No está en contra Del capitalismo Está en contra De que el Hijo De Dios Termine Asfixiado Por los préstamos Lo que Dios Quiere es que Seas tú El que presta a otros Y si vemos la palabra Prohíbe Que en esos préstamos Haya usura Es decir Haya Intereses altos Ahora dice Que te pondrá Arriba y no abajo Ahí está la base De la configuración Social del capitalismo Unos arriba Y otros abajo Dios dice Cuando eso Comience a formarse La pirámide social Yo no voy a pelear Por la pirámide Dice Dios Yo voy a pelear Es porque tú Estés arriba Y no abajo Dios te quiere Arriba y no abajo Dios te quiere Dirigiendo Y no siendo pisoteado Dios te quiere Conduciendo A las multitudes A la gracia de Dios Y no siendo pisoteado Por gente Sin Dios Y con dinero Esta es la idea Divina De darnos productividad El hombre Ha convertido Esta idea En lo que conocemos Como capitalismo En nombre del capital Somos capaces De desobedecer A Dios En nombre del capital Somos capaces De hacer Pobres Más pobres Y más pobres A los pobres En nombre del capital Los ricos Se hacen más ricos Y los pobres Cada día Tienen menos oportunidad Olvidando Que la idea Viene de Dios Por lo tanto Hay que seguir Toda la idea De Dios Dios no quiere Que tú tengas Dinero Para que te vuelvas Alguien cruel Con los que no lo tienen Dios quiere Traer productividad A tu vida Para que tú Alivies La necesidad De otros Ahora Eso hará Que Dios Cada vez Te haga más rico Que Dios Te ascienda Cada vez más Pero la idea Es que cuando Vas avanzando Hacia arriba En tu productividad Tú vayas Bajando En humildad Cada día Y seas Cada día Más agradecido Y más consciente Del Dios Que te tomó De abajo Y te puso Y te puso Arriba Eso merece Un aplauso fuerte Para nuestro Dios Apláudale fuerte Ok Gloria a Dios Otra idea Que el hombre Ha tergiversado Participación Y democracia Participación Y democracia Suena bonito Que todos Participen De las decisiones Que haya democracia Que todo el mundo Puede opinar Suena bonito Y es conveniente En muchas áreas Fue Dios Quien puso Este cuento De que el hombre Opine Proverbios 11 14 Donde no hay Dirección sabia Caerá el pueblo Mas en la multitud De consejeros Hay seguridad Es decir Dios Está de acuerdo Que escuchemos El consejo De otros Tú y yo No nos podemos Convertir En dueños De la verdad Absoluta Y es sabio Según la Biblia Escuchar El consejo De otras personas Pero hay un grave peligro Tú no puedes Permitir Que la mayoría Tú no puedes Permitir Que la mayoría Decida todo Decide Porque si le das La voz a la mayoría En un momento En que tú Les des la autoridad La mayoría Puede decir Crucifícale 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 Y aunque es la mayoría No es la voz de Dios La gente dice La voz del pueblo Es la voz de Dios Cuando el pueblo dice Crucifícale Crucifícale La mayoría Es la voz del diablo Y crucificaron Al hijo de Dios Al dador de la vida Así que no se le puede Permitir a la mayoría Que dirija Siempre Alguien está entendiendo eso Voy a contarle una historia El gran Político Y estadista Del pueblo hebreo Es Moisés Se dice que todo el derecho romano Viene del derecho griego Y el derecho griego Viene de la ley de Moisés Este hombre fue comisionado Por Dios para libertar un pueblo Como he dicho otras ocasiones Fue el primer político Y ese político era tartamudo Pero Dios ¿Por qué escoge Para dirigir un pueblo Un tartamudo? Porque Dios necesita Que piense muy bien Antes de hablar Para que no vaya a hablar Lo que Dios no le ha dicho Alguien déle un aplauso Alguien déle un aplauso Alguien déle un aplauso Este hombre escoge 12 consejeros Y los comisiona Para ir a ver La tierra prometida Después vienen los 12 Y le van a rendir El informe Para él tomar decisiones Y entonces Dos le dicen Eso está duro Pero nos lo vamos a comer Como a pan Y diez están llenos de miedo Son muy grandes Los hijos de Anak Eran gigantes Nosotros nos veíamos Como verdaderas hormigas Al lado de ellos Es cierto Que el fruto De la tierra Es buena Pero a esa gente No les aguantamos Un round Pero we will not be able To face these people At all Diez Contra dos Against two Diez eran la mayoría Dos eran la minoría Two were the minority La minoría Estaba creyendo en fe Que Dios los ayudaba La minoría Estaban cargados de miedo Para que a sus hijos No les fuera a faltar Lo que ellos les estaban dando Porque si hay un espíritu Que trabaja Aliado con los demonios Es el espíritu De la comodidad Por andar buscando comodidad Nos perdemos La tierra prometida Preferimos un maná Todos los días Que ir a buscar Una gloria nueva Cada día Pero escúchame El problema Aquí está en Moisés Cuando Moisés Vio que los diez Le dijeron Nosotros no vamos A esa tierra Y dice la Biblia Que comenzaron A convencer Al pueblo Para que no siguieran A Moisés Moisés tiene dos Que creen Tiene dos incrédulos Siempre la mayoría Hace más bulla Que la minoría Por eso tú Ten cuidado De estar escuchando Lo que todo el mundo Dice Porque el hecho De que tenga Más eco La voz No significa Que sea la correcta Y entonces Moisés comete Un grave error Dice que se les Arrodilló Y le dijo No hagan eso Por favor No hagan eso No contaminen El pueblo Cuando Dios Vio a su líder Arrodillado Ante la mayoría Incrédula Lo llama Y le dice ¿Qué está haciendo Moisés? Tratando De convencer Esta gente Para que no Cometa De este error Estoy haciendo Un paralenguaje Estoy contándolo Al estilo Mío Entonces Dios Le dice a Moisés Yo a usted No lo llame A que se pusiera De acuerdo Con nadie Yo a usted Lo mandé A que enviar A espías Para saber Lo que íbamos A hacer Y cómo Lo íbamos A hacer Pero Moisés Apréndete Esta Cuando yo Te doy Una orden No es para Que la apruebe La mayoría Es para que Tú la cumplas Con mil Con un millón O solo Y por el El error De haberte Arrodillado Ante la mayoría Te tengo Una noticia Moisés Con todo El amor Que te tengo Y los Cuarenta Años Que me Ha servido No vas A entrar A la tierra Prometida Porque un Cobarde Como tú No puede Dirigir Un pueblo Como el Mío Yo no Necesito Un hombre Que convenza A la multitud Yo necesito Un hombre Que me Crea A mí Es Todo Lo que Necesito Moisés Y por eso Moisés No pudo Entrar A la Prometida Democracia Que todo el Mundo Opine Muy bueno Pero muy Peligroso Nos podrían Tirar Por un Barranco Y todos Nos iríamos Pensando Que tenemos La razón La mayoría Dijo Crucifícale Crucifícale Y entonces Aparece Pilato Y dice Yo no Veo Culpa En el Tipo Ese es Un hombre Justo Yo por qué Lo tengo Que matar Y sabe Que dijo La mayoría No lo Dijo La mayoría Lo dijeron Los sacerdotes Pero la mayoría Dijo Amén Amén Porque a la gente Le gusta Decir Amén Hasta sin Saber Que está Diciendo Gloria a Dios Hermano Yo voy a Contarle Mi testimonio Yo maté 74 personas Antes de Cristo Y la iglesia Dice Amén Gloria a Dios Gloria a Dios No que no me acerque Hermano Porque le da por Darle más Gloria a Dios Y me mata A mí Y a mi Familia No no Eso no merece Un amén Hay que decirle Gracias a Dios Por borrar el pasado Échalo al fondo De la bar Que ese viejo Hombre Que mató 64 No vuelva A levantar Nunca más Hay que echar A la basura El pasado El pasado Solo sirve Para hacerle Un homenaje A tu viejo Hombre Y diga conmigo Dejando lo que Queda atrás No no Así Dígalo con fuerza Ponga su manito Así como yo Y diga Dejando lo que Queda atrás Así Dejando lo que Queda atrás Prosigo adelante Diga Prosigo adelante Voy hacia adelante No me importa el pasado Voy hacia adelante El pasado Lo desecho Voy hacia adelante El estado Postrar de mi vida Es mayor Que el que Tengo ahora Es mayor Que mi pasado En el nombre De Jesús Lo declaro Amén Y amén Fuerte Ese aplauso Al Señor Amén Así sea Y Dios dijo Escuche bien Que la sangre Del justo Que está ahí Antes de morir Sea sobre sus hijos Y sobre su descendencia Ok Si lo matan Yo les cobro Lo que me están diciendo En el año 70 Vino la primer persecución Y hubo muerte Y hubo muerte Para Jerusalén Como nunca Y después de ahí Solo ha habido persecución Sobre los judíos Una y otra ¿Por qué Mataron Seis millones de judíos En la segunda guerra mundial? Dios no quería Que los mataran Pero el diablo Tenía Autorización Su sangre Sea sobre nosotros Y sobre nuestras generaciones Ok El diablo Se acercó Y le dijo A Dios Estos descendientes De los que mataron A tu hijo Están en Europa Yo tengo autorización Para cortarles La vida Y siempre que encuentre Una razón Va a matar judíos Donde quiera que estén Su sangre Sea sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Ahora si un judío Se entrega a Jesús Si un judío Encuentra al Mesías La sangre Que se derramó En la cruz Limpia la sangre Que ellos comprometieron En el juicio Contra Jesús Y habrá paz Y habrá bendición Tene fuerte el aplauso Señor Estoy trayendo Revelación a tu vida Ok Hablemos de otra forma De ideología social Compensatoria Justicia Compensatoria La justicia Compensatoria Suena bien Suena bien Suena bien O sea que Que si a usted Alguien le roba Le tenga que pagar Suena bien Si o no Que está bien Suena bonito Esa idea No la inventó El diablo La inventó Dios Escucha esto Levítico 20.10 Si un hombre Cometiera adulterio Con la mujer De su prójimo El adúltero Y la mujer Indefectiblemente Serán muertos Esto lo llaman La ley del talión Ojo por ojo Diente por diente Entonces si usted Está durmiendo Con una mujer No podemos condenar A su mujer A que duerma con otro Entonces lo matamos Ahí a la mujer Con la que estaba durmiendo Y gracias a Dios Ninguna mujer Dijo ¡Aleluya! Porque eso Desnudaría Lo que hay en tu corazón O un hombre Diciendo ¡Mátala Señor! Pero no Eso no lo vamos a hacer acá ¿Por qué Dios Dispuso esa ley Compensatoria? Era un momento Específico de la historia Estaba formando Una nación Y Dios necesitaba Crear leyes Estrictas Para preservar Su visión Pasaron los años Vino Jesús Y entonces Jesús Ve que hay una multitud Que viene hacia Él Le traen A una mujer Sorprendida En ese acto Y se la traen A Jesús Para que Él Le dé piedra También y cumpla La ley Y Jesús mira Ve a la mujer Y se agacha Para no Porque el chiste Era traerla Desnuda Ese era el chiste Y Jesús dice Ve Trajeron la vieja Desnudo Y el man ¿Dónde estará? ¿Está en Tim Horton? Jesús Se agachó Y entonces Él le dijo El que esté libre De pecado Tire la primera piedra Yo lo espero acá Igualdad Adulteró que la maten Pero ¿Dónde estaba el hombre Con el que adulteró? Porque nadie adultera Solo La pornografía Te puede hacer esclavo De la masturbación Pero eso no es adulterio Eso es porneia Eso se llama Se llama Correcto Muy bien Fornicación Así que ¿Dónde está el hombre? Esta mujer fue sorprendida En el acto mismo O sea que la pillaron Ahí en su asunto ¿Y dónde estaba el paisano Con el que estaba esa mujer? ¿Por qué a él Si lo dejaron ir? Si la ley Misma ley Decía que a los dos Lo hay que matarlos Porque no es muy bueno Para un grupo de hombres Es ver a un hombre desnudo Prefieren ver a la vieja Ellos querían ver a la mujer En bola Ok El otro no ¿Cómo le vamos a hacer? Porque eso se llama ¿Cómo lo llaman? No, no El respeto al género Ay, no Cuando las mujeres respetan Y defienden a las mujeres Feminismo ¿Y los hombres Defienden a los hombres? No, sí Pero la actitud de defensa Estar de acuerdo con su género Esta vieja es una mujer Es una vagamunda Como dicen en la calle Pero este man es un varón ¿Cómo le vamos a hacer eso? Entonces ahí está La aparente igualdad Y aparece Jesús Y dice No, la igualdad No siempre debe operar Como Dios dijo ¿Cómo no va a operar Como Dios dijo? No Cuando el hombre La quiere usar Para su antojo Y entonces no puede haber Una compensación Ahí lo más justo Era si perdonaron Al hombre Que perdonen A esta mujer también Si tienen el corazón Para taparle A ese hombre Que tengan el corazón Para taparle A esta mujer Por eso es el hijo de Dios Porque conoce El corazón de Dios Más que la ley de Dios Tú puedes conocer Toda la ley religiosa Y no conocer a Dios Un hijo espiritual mío Un hombre muy instruido Era médico Se metió a estudiar Teología Y un día Me habló Para decirme Que estaba graduando Y me habló Con tanta prepotencia Que tuve que decirle Te felicito Ahora conoces La Biblia Y la teología Es una lástima Que no conozcas El que la escribió Porque en un seminario No siempre conoces a Dios Conoce lo que dicen de él Es la primera regla Para interpretar Lo que Dios dice Voy a poner un ejemplo Cotidiano Yo generalmente Le digo a la gente Negrito, negrita Negrito Viejito 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 Yo le llamo a la gente Así no crean Que es porque me gustan Los apodos Aunque me gusta de verdad Sino porque Tengo una memoria Que solo me acuerdo De lo que me conviene Y yo no llamo By nicknames Because I like nicknames It's just because I have a terrible memory I only remember What I wanted to remember Yo para llamar A una hija Llamo hasta al nieto Yo tengo una Negrito, negrita So I call them Homeboy ¿Qué pasa si yo Cojo aquí a don Marco Y le digo ¿Qué pasa si yo Marco me diga A mí no me diga negro Que yo no soy de esa raza Yo soy de la realeza Vallecaucán En Colombia Ok Viejito Es que yo te estoy diciendo Negro Yo estoy diciendo Negrito Está la palabra Pero es una Es una frase De amor O sea No podemos ser Tan sensibles Porque entendemos El corazón Ahora si yo le digo A este ¿Qué hubo blanco? Pues si le puedo Estar diciendo blanco Pero estoy tratando Como si fuera una basura Lo primero que usted Tiene para entender A Dios Que saber Es el corazón De Dios Si usted no conoce El corazón de Dios La ley de Dios Puede ser el instrumento Del diablo Para desgraciarlo a usted Vamos con otro De los principios Sociales En ideologías A ver si lo puedo decir Bienes colectivos Y comunismo Otra idea Que el hombre Ha tomado de Dios Y la ha tergiversado Desde la antigüedad Dios dispuso Que había que ayudarle A los pobres ¿Sabes qué dijo Dios? Que cuando un hombre Estuviera su cultivo Recogiera la primera Tanda y era para Dios Después mirara El diezmo de lo eso Y es para Dios Y entonces la persona Dice bueno Esto es lo que me queda Es mío Y Dios le dijo Coge otra parte Y la separa La pone en un cesto Y la pone en el campo Que es suyo Cerca al camino Por donde pasa la gente Y la pone en el campo En el campo Que es suyo Cerca al camino ¿Para qué? Que walk by ¿Por qué? Dios explica Para que no haya Necesitados en mi pueblo So he says I'm asking you To do this So that there is No needed in my people Ahora En el Nuevo Testamento Now in the New Testament La iglesia estableció Comunismo Según sus propias normas No le fue muy bien No le fue muy bien Miren lo que dice Hechos 2.44 Estamos todos enchufados ¿O qué? Acts 2.44 Todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Now all who believed Were together And had all things In common Y vendían sus propiedades Y sus bienes Y los repartían a todos Según la necesidad De cada uno And sold their Possessions and goods And divided them among all As anyone had needed Esta fue una determinación De la iglesia Del primer siglo ¿Qué hizo la gente? Viendo que había Tanto amor Tanta gente necesitada Comenzaron a dar Porque lo primero Que demuestra Que una persona Está llena de amor Es porque da No, no Eso ahí me pinta El saco Eso da para Para combate y todo La primer forma De usted demostrar Que está enamorado Es que da Y tu amor Se mide Por lo que tú das Pastor no sea materialista Vamos a la Biblia Vamos a la Biblia Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su único Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna ¿Cómo muestra Dios Su amor? Da lo único Que tiene De su propio ser Su hijo Ahora No es que lo bota Lo da con propósito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Usted debe dar Y dar con propósito No dar porque lo extorsionan You shouldn't give Because you're being extorsioned To do it Or pushed to do it A pastor A pastor Friend of mine Once told me Estoy necesitado En mi iglesia Mándame algún dinero Rubén I am needed In my church Send me some money Rubén Y me puso Un montón De versículos bíblicos Tú no puedes dejar A tu hermano Tú tienes obligación Con el cuerpo de Cristo Y como el hombre Me estaba escribiendo Desde Colombia Entonces le respondí Al estilo del espíritu De Colombia Para que me lo entendiera Y le dije Ese espíritu De guerrilla De narcotráfico Y de paramilitarismo Lo tiene montado encima Tú no me estás pidiendo Tú me estás extorsionando Con la Biblia Yo no voy a darte Porque tú me presiones A mí me presiona Dios Más bien te recuerdo Que si Dios te llamó Dios te tiene que sostener Tene fuerte el aplauso al Señor Es una realidad Para que nadie te domine Con la Biblia A ti te domina Dios Y si Dios te dice Que lo des todo Lo das todo Dios Escúchame esto La iglesia del primer siglo Como estaban tan enamorados Quisieron dar Para que todos comieran Entonces apareció alguno Y dijo Yo tengo una propiedad La voy a vender La vendió y la entregó A los apóstoles Recibieron la plata De esa casa Imagínense Pensémoslo aquí Alguien diga Yo voy a vender mi casa Para la obra de Dios Gloria a Dios Perfecto Y vende esa casa 500 mil dólares Los trae aquí Ese Pastor Rubén Ahí están los 500 mil Y yo digo Vamos a darle comida A todo el que no necesite Pasamos tres meses Comiendo todos A los tres meses Los 500 mil se acaban Quedamos sin plata Y el que vendió la casa Quedó sin casa Pero el problema De la iglesia El primer siglo Es que lo hicieron Casi todos Todos vendían todo Lo llevaban a la iglesia Y Pedro, Juan y Jacobo Sacaban de eso Y para darle a las viudas A los necesitados Hermoso Maravilloso Pero esa plata acabó Usted sabe lo que pasó En el año 70 Todos los cristianos Eran la gente Más arruinada Y pobre Y les tocó irse A Antioquía Y a los demás lugares De Asia Menor A buscarse la vida Pastor, entonces Es malo darle A los pobres Darle a la iglesia Debes hacerlo Pero no por guianza humana Debes ser una dirección Absoluta del Señor Yo he contado Que en Colombia Una mujer Una anciana Vino a darme una casa Estamos muy necesitas Y yo traigo mi casa Para presentarla Y le dije a la mujer Lo que dijo el Espíritu Santo No se la puedo recibir Esa casa es suya A mí Dios me va a dar Con qué pagar la obra Si Él me llamó Él me va a sostener Apareció otro pastor Más espiritual Que yo Él sí le robó La casa Ahora ese pastor Yo no sé Me parece que Dejó al mundo Dejó a la mujer Hace mucho tiempo Yo sigo parado Creciendo Y Dios me sigue ayudando No estoy hablando De no dar Estoy hablando De hacerlo Según la forma de Dios Basado en estas normas El hombre ha inventado Un comunismo Que se trata De que todos los pobres Tengan que comer ¿Sabes qué le pasó A la iglesia El primer siglo? Todo se volvió pobre Usted sabe cómo Se define el comunismo Como el sistema De hacer miserables A todas las generaciones Y no es porque Esté mal Darle a los pobres Eso hay que hacerlo Pero no se puede Coger a un parásito Y darle de comer Porque seguirá siendo Parásito toda la vez Y usted come lo tuyo ¿Me está entendiendo Cómo el hombre Tejiversa La idea que Dios tiene El deseo humano Era construir Una economía común Y esto trajo miseria No es de esa forma Vamos con otra ideología La autoridad absoluta Y la dictadura ¿Qué es un dictador? ¿Qué es un dictador? Es alguien que tiene La autoridad sola Autoridad absoluta Autoridad absoluta The absolute authority Escúchame Génesis 9, 24 al 25 Génesis 9, 24 al 25 Y despertó Noé De su embriaguez Y supo Lo que le había hecho Su hijo más joven Y dijo Maldito sea Canaan Siervo de siervos Será a sus hermanos So Noah awoke From his wine And knew what His younger son Had done to him Then he said Cursed be Canaan And a servant Of servants He shall be To his brethren La historia fue esta Después del diluvio After the flood Don Noé Le dio por aplicarse Los amarillos Noah decided To begin to drink Le dio por beber El viejo vino Y cultivó uva La prensó La guardó En unos barriles Y eso con el tiempo Le fermentó Y un viernes de eso En que no había Programas de televisión Puso música De su país de origen Y comenzó a tomarse Los vinitos El viejo La borrachera Fue brava Además de que Ya después de borracho Le dijo a la mujer Camine para acá Mija que estoy Esprendido No necesitamos Adivinar Qué fue lo que hizo Pero terminó Sin ropa Tirado en la En la tienda El viejo Y Canaan Uno de sus hijos Vino y entró Y lo vio desnudo Y se burló Mira el viejo Cómo está Y todo borracho Y que por 120 años No sabes Qué lecciones De santidad Y mira ahora Este viejo Sinvergüenza Y se fue Ponde los hermanos Donde Zen Y donde Jafet Y le dijo Oiga muchachos Mi papá está en bola Se metió Una borrachera El viejo Que allá está Y se ve Que anduvo Con mi mamá Haciendo vaina Porque está Sin ropa Imagínense Y nosotros Que hemos vivido Para él 120 años Hemos tenido Que renunciar A nuestros sueños Humanos por él Y entonces Los hermanos Le dijeron Uy Eso está grave Lo que estás haciendo El hecho De que mi papá Cometa un error No nos hace jueces De él El viejito Nos puede juzgar Pero nosotros Él nunca Porque él es primero Que nosotros El único que lo puede Juzgar a él Es el que lo puso Ahí que Dios Y los hermanos Entraron a la tienda De espaldas Y le tiraron La sábana encima El viejo Le levantó Eso de las 11 De la mañana Le dijo a la vieja Tráigame una sopita Caliente Que tengo un guayabo Ese vino Pegaduro Al otro día Oiga Entre otras cosas ¿Quién me tapó Si yo me quedé Sin ropa llena? ¿Usted fue mi amor? ¿No, yo no lo tapé Yo salí despavorida De esta tienda? ¿Quién me tapó Entonces? Llámelo muchachos ¿Quién de ustedes Entró mientras yo Estaba allá En la tienda Sin ropa? Entonces Canaan Sacó pecho Yo Yo papá ¿Por qué? ¿Usted entró Y me vio desnudo? Ah pues claro Tan bonito ¿No? El papá Pues Luce en la ¿Cómo es que dicen? Luce en la En la En la En la calle Y oscuridad En la casa Muy lindo Ay sí Que hay que servir A Dios Y vivir para Dios Y miren ahí Borracho Yo lo vi Yo lo vi Usted que habla Tanto de Dios Si lo vi en el pastor Rubén Y el viejito le dice Oiga mi hijo Usted no sabe Lo que está hablando Yo seré un viejo Borrachín He cometido Un grave error Y espero que Dios Me la perdone Pero el vino No le quita A usted la sangre Que lleva dentro De su cuerpo Que es mía Yo sigo siendo su papá Y ahora mismo Lo maldico De aquí en adelante Todas sus generaciones Serán malditas Estaba bien borracho El viejo todavía Yo creo Y usted sabe Que los cananeos Siempre fueron malditos Hasta hoy Hasta hoy Los descendientes de Canaán Son las regiones Más pobres Y miserables del mundo Y escúcheme Y su gran debilidad Está en las depravaciones Sexuales que tienen Yo no voy a hablar De eso humanamente Y socialmente Porque en Cristo Hay nueva criatura Si alguien está en Jesús Es nueva criatura Pero eso es el resultado De lo que el viejo dijo Entonces vamos a hacer Un juicio nosotros a Noé ¿Con qué autoridad Usted maldice un hijo Si usted es un viejo Que da mal ejemplo ¿Con qué autoridad Are you going to curse A hijo de tu hijo Si usted es un viejo Que da mal ejemplo Canaán pudo haberle dicho Usted es un dictador Y entonces Noé le hubiera dicho Sí Pero un dictador Que puso El que dicta Las normas Que es Dios Ahora Eso no es conveniente No es conveniente Que usted esté dando normas Y usted las esté violentando Dios llama a la autoridad A ser un ejemplo Si tú no tienes ejemplo Sigues teniendo autoridad Ahora eso se te va a venir encima Por no refrendar tu autoridad Con un buen ejemplo Pero cuando Dios da una orden La está dando el dictador del universo Es por eso que el que no la cumple Dios deja que no la cumpla Si usted en libertad Puede hacer lo que quiera Pero lo van a llevar a un tribunal Y se va para el infierno Porque el que lo dijo Es el dueño absoluto del universo A mí no me sirve Un Dios autoritario Sencillo viejo Váyase del universo Cree otro universo para usted Cree un planeta Y nuevos seres Y hace un nuevo universo Al estilo suyo Simple just go and make Your own universe Your own planet Your own people Everything for yourself Pero si el poder Para resongarte Lo dio la vida Que te dio Dios Mejor que ese callado Porque usted es deudor Al que le dio la vida But if the power That allows you to complain Was given by God Then you better stay quiet Because God gave you that life Ese es el sentido De la autoridad de Dios That's the sense Of the authority of God Dios es el dueño De la verdad absoluta Porque su hijo es la verdad God is the owner Of the absolute truth Because his son is the truth Pero eso no significa Que los seres humanos Pueden manejar Una autoridad dictatorial That doesn't mean That the human beings Can Los seres humanos No pueden manejar Una autoridad dictatorial Es decir De dictador That doesn't mean That human beings Can have A dictatorship authority Quiere desgraciar A sus hijos You want to Ungrace Quiere hacerlos malditos You want to make them cursed Hágalo de Noé Do what Noah did Maneje su autoridad De dictador Que ellos se van A ir corriendo De usted Se van a perder Y usted será el culpable Porque el autoritarismo Nunca será la solución Porque el autoritarismo Nunca será la solución O sea Fue la solución En esa mañana Para Noé Disculparse por lo que ha hecho O excusarse De lo que había hecho Pero eso fue gravísimo Para su descendencia Porque ese maldito Llamado Canaán Era su hijo Y los hijos de Canaán Eran los nietos De Noé Y toda esa descendencia Ha sido maldita A través de la historia Por el manejo De una autoridad En sí mismo Sin pensar en el equilibrio De lo que es la ética Y la autoridad Así que ¿Cuál es la diferencia Entre un hombre como Noé Y un dictador político De hoy en día? En que a Noé Lo puso Dios Y al dictador Vaya usted a saber Quien lo puso Ten cuidado Papá y mamá Si tú eres un dictador Tarde que temprano Tus hijos se volverán guerrilleros Si tú eres un dictador Tarde que temprano Tus hijos se volverán guerrilleros ¿Alguien está entendiendo eso? La rebeldía de tus hijos Solo demuestra El mal manejo De tu autoridad Pasó el huracán Darío Estaba el Dorian Por allá Pero aquí cayó The hurricane Darío Just came by Porque yo veo a la gente Como tensa Dígale que está a su lado El tipo nos ama Ya el tipo nos ama Está formando Una nueva generación Una generación Que Dios va a corregir Para hacer cosas grandes Ok Hablemos del último grupo La anarquía ¿Qué es la anarquía? Es la carencia De liderazgo ¿De dónde surge La anarquía? Una frase muy bonita Dígale esta frase muy bonita A nosotros nadie nos manda Todos mandamos Ojo con eso Que la anarquía Se ha hecho popular En los hogares norteamericanos Las decisiones en la casa Las tomamos entre todos Porque nadie manda La libre Desarrollo De la personalidad Cuando todos mandan Lo único que significa Es que nadie manda Cuando todos mandan Y entró en un círculo Improductivo De líderes Momentáneos Que desaparecían Dios puede levantar Líderes circunstanciales Pero eso no significa Un liderazgo sólido No podemos auspiciar La anarquía Que todo el mundo Haga lo que quiera Entonces no hay mundo Entonces los malos Van a sobrepasar A los buenos Así que la anarquía Es una degeneración De un periodo Improductivo Del pueblo hebreo En nombre de la igualdad Se espera que todos Gobiernen Pero no todos Pueden gobernar ¿Quién dijo Que todos pueden gobernar? ¿Tú se imagina Una empresa Donde todos sean gerentes? ¿Cómo van a ser? ¿No hay empresa entonces? Como decimos En nuestros países Mucho cacique Y poco indio Ahí te es gringo Mucho cacique Mucho general Y pocos soldados Todo el mundo Quiere ser general Todo el mundo Quiere estar arriba No todo el mundo Puede estar arriba Hay otros que tienen Que trabajar en otras cosas ¿Alguien dígame? Ok Para poder redondear La enseñanza de hoy Quiero tocar Algunos conceptos De ideologías sociales Que son mal manejadas I want to touch on Some concepts That are wrongly managed Las verdades son hermosas The truths are wonderful Pero el diablo Las maneja mal Pero el diablo Las maneja mal Para poder entender ¿Estamos bien enchufados Todos o no? Are we all plugged in? ¿No estoy como ¿Con qué vas a salir Este ahora? Ya voy Voy a salgo con la palabra Segunda Timoteo 3, 1 al 5 Lo leo todo Y después tú me lo lees También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Avaros Panagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia de piedad Pero negarán La eficacia de ella A estos evita But note this That in the last days Spiritless times Will come For men will be Lovers of themselves Lovers of money Boasters Proud Blasphemers Disobedient to parents Unthankful Unholy Unloving Unforgiving Slanderers Without self control Brutal Despicers Of good Traitors Headstrong Haughty Lovers of pleasure Rather than Lovers of God Having a form of Godliness But denying Its power And from such people Turn away Ok El plan del diablo Para el ultimo tiempo Que es este Es crearle al ser humano Un perfil Un perfil Que contenga Todas las perversidades Pero que las pueda Cubrir Para que parezca Piedad Santidad El diablo Lo que quiere es Tomar al hombre En su maldad Que la maldad Siga creciendo Adentro Que la maldad Siga produciendo Más resultados Para el infierno Pero la clave Es disfrazarlo De bueno Como hace el diablo Para tomar La perversidad Del hombre Y disfrazarla De buena Crea ideologías Filosofías Humanas Que puedan Cautivar Al hombre En la razón En el conocimiento Con aparentes Valores Éticos Pero que lo alejen Verdaderamente Del propósito De Dios Mira los valores Que el diablo Está promoviendo Hoy Justicia ¿A cuánto le gusta La justicia? ¿Qué palabra más linda? Diga conmigo Justicia Es hermosa La justicia Dos Libertad Qué linda es la libertad Es hermosa la libertad Tercero La igualdad Qué lindo Que haya igualdad Para todos los seres humanos Y cuarto La dignidad Del ser humano Maravillosas palabras Pero en la práctica Son solo un disfraz Para la maldad Que hay dentro del hombre Hablemos de la justicia Dios es justo Pero la justicia No siempre es darle Al hombre Lo que el hombre Necesita La justicia También implica Darle al hombre Lo que el hombre Desata con sus acciones A mí me parece Muy justo Que a los Sirios Los hayan recogido De su guerra Pero a mí no me parece Justo Que estén en las esquinas Recogiendo dinero Y viviendo De la plata De la gente que trabaja Me parece muy triste La situación Que viven Pero no es justo Que pisen tierra Canadiense Y se divorcien Para recibir Doble ayuda Del gobierno Y que pongan Y que pongan La mujer Los hijos Y el esposo En otra esquina A pedir dinero Porque la justicia No siempre Es darle a la gente Lo que necesita No podemos separarnos Del modelo Del creador Las ideologías De hoy Defienden La justicia A tal punto Que legalizan Las injusticias Los malos Pueden hacer Las injusticias En nombre De la justicia Somos capaces De legalizar La crueldad De los malos Para no ofender La justicia humana Para no ofender La justicia humana No podemos Vivir esclavos De una justicia humana Porque escúchame Uno ve Un hombre anciano Padeciendo Porque no tiene Hijos que lo cuidan Pobre hombre Pobre ancianito Hay que darle comida Hay que llevarlo A un home Es cierto Es justo Atender a ese anciano Pero cuando tú Miras que ese anciano Dejó hijos Regados por toda parte Maltrató mujeres Y destrozó niños Usó toda su fuerza Para desgraciar a otros Deberíamos Medir la justicia Y saber hasta Donde le podemos Dar Y hasta donde Lo estamos Auxiliando O estamos Coronando De gloria A un miserable Yo sé que eso No gusta Pero necesitamos La justicia De Dios Y sabe Cómo es la justicia De Dios A mí Dios Me perdona Todos mis pecados Y me ama Y me guarda Pero cuando Se la cometo Me la cobra Y me deja Sufrir Y me cierra puertas Y deja que enemigos Me golpeen ¿Sabe por qué? Porque para Dios Es más importante Él que la justicia Y su justicia No puede Violentar El proceso De formación En mi vida Edito así Diga conmigo Pastor ¿Cómo voy a echar Mi muchacho A la calle? Si ese zángano Ya está grande No quiere Y no fumar marihuana Y no llevan a la casa Échelo para la calle O se vuelve Hombre en la calle O que Dios Haga algo con él Pastor No diga eso Es mi muñeco Ese muñeco Le va a acabar Con su vida La de su casa La de sus hijos Le va a desgraciar Sus nietos Y le va a llenar La casa De un montón De muchachitos Sin madres ¿Por qué? Porque no podemos Ser más justos Que Dios ¿Estamos bien? Yo los noto Como raros Si quieren pueden Decir La frasecita Que hace tiempo Nos dicen Pa Colombia Pa Colombia Para que me manden Pa Colombia Pero a mí Me mandaron Fue para Canadá A levantar Una nueva generación De gente llena De amor De gente llena De misericordia Pero no gente Manipulable Por conceptos humanos Alguien dígame Denle un aplauso Al Señor Segundo concepto La igualdad La igualdad Es hermoso Y suena bien Que todos Seamos iguales Qué lindo Todos somos iguales Yo ya les he enseñado A ustedes Todos somos iguales Pero no podemos Ser unos igualados Hay gente Que merece Más honra Que otra Por no enseñar esto Es que un muchacho De ocho años Pisotea a un anciano No todos son iguales Y no es lo mismo José el muchacho De la esquina Que el muchacho Que se casó Ahora le decimos Don José Porque tiene el coraje De levantar una familia Eso merece una honra Alguien dígame Al que nos Al que nos atiende Le decimos doctor Por una honra Yo soy Rubén Dime papá Dime Rubén Como quieras Yo tengo una honra Porque estoy pagando Un precio Que otros no pagan La igualdad No siempre es productiva Lo que es bueno En la igualdad Es que al mismo esfuerzo Los seres humanos Tengan los mismos resultados Eso es igualdad Es que por el mismo Esfuerzo Los humanos Tienen los mismos resultados O sea Si tú trabajas duro Y otro trabaja duro Los dos deben tener Los mismos resultados Pero si alguien Trabaja duro Y otro se duerme Rascándose la barriga Jugando Playstation Todo el día No cuenta de los mismos resultados Que en Canadá Todos somos iguales Mala cosa Mala cosa No puede ser igual No puede ser igual El que está trabajando Como un loco En 40 bajo cero Que el que está viviendo De welfare Tomando cerveza No puede ser igual Dos personas Con la misma entrega Deberían tener Las mismas oportunidades Y en eso Canadá Le enseña al mundo En Canadá Canadá es una tierra De oportunidades Pues si no Que yo llegué Es que no Porque yo era feo Porque yo era negro Porque yo era No era una oportunidad Eso aquí no existe Pero escúchame Premiar de la misma forma A dos personas Que se esfuerzan Diferente Es violentar la igualdad En nombre de la justicia No podemos Excedernos En ningún valor Somos iguales Somos iguales No todos somos iguales Me discula Pero no todos somos iguales No todos somos iguales Es más Ante el gobierno Una persona así en Canadá Aparentemente es igual a mí Pero no es igual No es igual Porque cuando yo tiro Un papel En la calle El canadiense Siente que yo le estoy Ensuciando la casa Que ellos han mantenido Limpia por siglos O por décadas Así que yo tengo Una responsabilidad Más grande que el canadiense Porque aunque los dos Somos canadienses Ellos me abrieron La puerta de su país Lo menos que yo tengo Es que cuidar Y respetar esta nación Hablar bien de ella ¿Qué hace una persona Viviendo en Canadá? Diciendo Si yo estuviera en mi país Hermano vea Hay aeropuerto para salir O si no Coja el agua Hasta el Atlántico Y piérdase ¿Por qué? Porque no todo el mundo Es igual Ahora un canadiense dice No estoy de acuerdo Con el gobierno Porque no sé qué Hermano es diferente Que lo diga él A una persona Que Canadá Lo está recibiendo Jurídicamente Tenemos los mismos derechos Pero en la práctica Debemos ser respetuosos Que nos han abierto La puerta de su casa Una casa Que se la hacemos Dañado y ensuciado Le dito así Le dito así Le dito así Diga Pero dígale Que está a su lado Nosotros somos Una nueva generación Nosotros vamos a bendecir Este país Y va a llegar el momento Y te lo digo proféticamente En que Canadá diga Yo quiero Ese tipo de gente De este país Gente que ame la nación Gente que respete Los valores Gente que trabaje Y produzca Gente que bendiga El gobierno Es la gente Que Dios quiere levantar Eso es un verdadero Vivamiento espiritual Tiene fuerte un aplauso Al Señor Mire el tercer concepto Tan lindo Libertad Hermoso concepto ¿No? ¿Cuántas canciones Han hecho a la libertad? La libertad Libertad Suena bonito Para los años 60 Pero despierte Porque no todo es sueño La libertad es bonita Pero tiene que tener medidas Si le damos libertad A un pedófilo Para que mire a los niños Por igualdad de género No viola a los hijos ¿Usted sabe que esa ley Anda por ahí volteando? ¿Que a un hombre Que le gusten los niños No se le puede llamar pedófilo? Si no que es una tendencia sexual Esa ley anda volteando Y si nos descuidamos La prueba ¿Por qué? Porque es que ese hombre Necesita libertad No lo podemos coartar Pues claro que hay que coartarlo Y meterlo a la cárcel Si es posible Porque no viola a los hijos Pero en nombre de la libertad El ser humano Necesita ser libre Estamos dándole carta blanca A los malos Para que hagan lo que quieran A nosotros nos enseñaron Que la libertad mía Termina donde comienza La de mi hermano Eso nos enseñaron ¿No? Tu libertad termina Donde comienza La de tu hermano Pero eso se perdió Hace mucho rato Ya ni los padres Tienen forma De cuadrar la libertad Porque a un personaje Que sale del vientre De una mujer Que lo llamamos hijo La sociedad me está diciendo Que no puedo atropellar El libre desarrollo De la personalidad De esa criaturita Y en nombre de la libertad De esa criaturita Levantamos un monstruo Para la sociedad Sobre esto yo voy a ser claro Así me eché Enemigo media ciudad Libre desarrollo De la personalidad Para los que no tienen Padres que los corrijan Libre desarrollo De la personalidad Para el que no tenga Padres que los corrijan Un hijo no puede Crecer libremente Hay que decirle no Hay que bloquearlo Cuando hace mal Hay que frenarle Sus tendencias internas No todo lo que quiere Se puede Y así se pueda No todo lo que quieres Te lo doy Lo tienes que merecer Tiene que ser productivo Para ti Y tiene que ser productivo Para el plan de Dios A esa persona Que violenta La libertad De ese niño La Biblia La Biblia los llama Padre Por eso tenemos Gente sin padre Y sin madre En esta sociedad Que si dejamos Al gobierno El gobierno Quiere educar A los hijos Los quiere educar Para sacarles plata Para ponerlos A girar en el sistema No podemos levantar Hijos para un sistema Levantamos hijos Para Dios Para que alteren El sistema Para que mejoren El sistema Para que enriquezcan El sistema Con valores de Dios Pero la libertad En extremo Es peligrosa Muchachitas A los 16 años Es que ya tengo 16 Puede tener 80 Mamá y mamá Y papá Es papá suyo Toda la vida Usted que cree Pues mi amorcito Que porque usted Duerme con cualquier Descalzoncillado Usted pues ya Es la dueña del mundo O los muchachos Creen que porque Ya el gobierno Los deja fumar marihuana Ya el papá no existe Esa libertad Está acabando con la sociedad That freedom Is ending with our society La libertad es buena Freedom is good Con medida With a measure Dios nos da libertad God gives us freedom Por supuesto Dios le dio libertad A Jonás God gave Jonah freedom ¿Cuál libertad tenía Jonás? What freedom Did Jonah have? God told her We're going to Nineveh El libre desarrollo De la personalidad El profeta And he said I'm not going Yo también busco La voluntad de Dios I'm also looking For the will of God Es fine Go Say with me Freedom Go Lo único que pudo decidir Jonás era Si viajaba en barco Viajaba en pez Pero que viaja Viaja The only thing That Jonah Could decide Is that he would Either travel By boat In Nineveh Or by fish When God says It's done It's done And if you don't do it And you don't Finish it You're going to have To do with suffering Dios le da libertad A los malos And God gives Su maldad And they do Their evilness Until God wants Cuando Dios dice No más Acaba con quien sea Destruye al que sea E impone su voluntad Por la fuerza Porque sigue siendo El dueño del universo Así nos ha dado libertad Porque la libertad Es la razón Por la que la sociedad Está deteriorada Dios no la dio Dios no la dio Pero tu libertad No anula La autoridad de Dios Sigue siendo Dios Y cuando Él No quiera que sigas Si necesita Te quita la vida O te quita lo que sea Porque Él sigue siendo Dios Tu libertad No lo va a dominar a Él Tene fuerte El aplauso al Señor O diga Y la última Ya para irnos Después de esta conferencia Esto parece una conferencia No parece una predicación Una conferencia Pero necesitamos formar Esta nueva generación El último punto La dignidad humana O la dignidad humana Ser humano La dignidad del ser humano En nombre de la defensa De la dignidad del hombre La sociedad legaliza Lo que es indigno En el comportamiento del hombre En nombre de la dignidad Del ser humano Los hombres Dañan y desprecian La dignidad de Dios Escucha esto Ya voy a terminar Pero esto quiero Que te quede claro Es digno Es digno Que una mujer Pueda decidir Tener o no Tener un hijo Eso es digno Pero lastimosamente El hijo que tiene Está ocupando El cuerpo de ella La sociedad dice Que es digno Que esa mujer decida Si lo mata O no lo mata Porque es su cuerpo Pero quien defiende La dignidad De una criatura Que no tiene Quien lo defienda Lo único que tiene Ese bebé Es una mamá Que es la asesina Potencial Entonces es indigno Atarle las manos A esa mujer Para que mate al niño Pero no es digno Matar a un inocente Sin que nadie Le pruebe Que es culpable De algo Es indigno Darle una patada A un perro Eso es indigno Pero no es indigno Matar a un niño Que viene a una mujer Por la dignidad humana Porque el hombre Se ha convertido En un Dios Pero no es el hombre Hecho a la imagen De Dios El que es digno Es el pecado Del hombre El que hay que respetarle Eso es lo que está Defendiendo La filosofía actual Yo creo que es justo Y responsable Participar De las decisiones Políticas Yo creo que como hijos De Dios Debemos votar Y ejercer presión En las leyes Y en las decisiones Pero escuchen En la generación Que estamos levantando No podemos pensar Que las soluciones Para un país Vienen de un hombre Ningún hombre Va a traer soluciones A los hombres Las soluciones reales Vienen de Dios Lo que el mundo Necesita es a Dios Vivimos en uno De los mejores países Del mundo Y miren los problemas Que hay Así que lo que se requiere No es que los hombres Hagan algo Sabemos que los hombres Deben hacer algo Y debemos ayudar Para que lo hagan bien Pero esa no es La solución A los problemas Se necesita Jesús Se necesita que Dios Venga al corazón De los hombres Estamos llegando A un nivel Donde la organización Y la generalización Del pecado La llamamos ideología O sea Un homosexual Una lesbiana Se unen Se reúnen con diez Con veinte Con mil Y al crear una organización Eso debe dejar de ser Llamado pecado Para llamarse ideología Estamos locos Estamos locos Se lo digo Se nos van a unir Los pedófilos Y nos van a reclamar Derechos Para mirar a nuestros hijos Y la van a llamar Ideología Ese es un pecado Gravísimo Estamos mal La sociedad está mal Los tipos de ideología Explican en buena parte Cómo nos comportamos Colectivamente Es que aunque Nos parezca raro En nuestra manera De pensar En nuestros conceptos En nuestras creencias Eso que hemos heredado De otras generaciones De esos movimientos ideológicos Que nos han ganado Está determinando Buena parte De nuestros conceptos De nuestras confesiones Y de nuestros actos Y esa no es la vida De un cristiano Un cristiano Piensa con la mente De Cristo Habla por la palabra De Dios Y actúa por la guianza Del Espíritu Santo Si no hacemos eso Podemos hacer Todos los ejercicios Religiosos Pero no seremos cristianos Un cristiano Le ha cedido Su ideología A Dios Es más Voy a decirle Maduro Un cristiano No opina Solo obedece A su Dios Ok Hay una verdad Que quiero que nos quede Clara ya terminando Basado en esto Que acabamos de hablar Los libre pensadores No existen Ha visto que la gente Es llena de orgullo Yo soy un libre pensador Deje la bobada Que lo que usted Está pensando Y profetizando Y con su boca Ya lo han hecho Otros hace siglos Libre pensador El que se mete Con Dios Y Dios le revela Algo Ese sí es libre Pero leerse Cuatro libros Y sacar una filosofía ¿Cuál libre pensador Usted es un imitador De la vulgaridad De otro La clave de tu mente No está en la libertad No pienses que Teniendo una mente libre Vas a llegar lejos Yo te digo lo que dice La Biblia La clave de tu mente Es llevar cautivos Arrestados Prisioneros Todos tus pensamientos A la cruz de Cristo Bloquea tu mente En tus pensamientos Humanos Y el Espíritu Santo Traerá pensamientos De todo lo puro De todo lo honesto De todo lo que es De buen nombre Lo mejor para esta generación Es sujetarnos a Dios Estar bajo su gobierno ¿Cómo lo llamaríamos? Teocracia A mí me gobierna Dios El gobierno de Dios No olvides hijo Tu ciudadanía Está en los cielos Tu vida debe ser Manejada Por las normas del cielo ¿Cuántos desean hoy Decirle Señor Yo quiero Romper con mis ideologías Humanas Yo no voy a entrar Aquí a decirte Si tú debes ser De uno o de otro Eso a mí no me interesa A mí no me mandaron a eso A mí el cielo Lo que me dijo Fue esto Para ustedes hoy Enseñale a mis hijos Que toda ideología humana Bloquea mi libertad De gloria Para sus mentes Y que defender Una ideología Es renunciar A la libertad Que yo quiero darles En Cristo Yo ya lo dije Si usted lo recibe O no Ese ya es su problema A mí no me pagan Porque usted obedezca Sino porque yo obedezca ¿Cuántos desean decirle Señor Yo quiero liberar mi mente Quiero ser un canal de bendición Para esta sociedad Con las armas de mi milicia Con el poder de Dios Llevando vida A otras vidas Dando ejemplo Levantándote una generación Que te sea útil Levanta tus manos al Señor Levanta tus manos Levanta tus manos Colócate de pie Colócate de pie Colócate de pie Comienza a orar Dile Señor Necesito que cambies mi mente Escúchame Cambiar tu mente Es cambiar tu identidad ¿Cómo sé que alguien Está cambiando la mente? ¿Cómo sé que alguien Está cambiando la mente? Porque cambia su forma de hablar Y lo próximo que va a pasar Es que van a cambiar Tus acciones Tus decisiones Pero todo comienza aquí Levanta tus manos Padre gracias Padre gracias por este día Pedimos delante de ti Señor Buscando tu ayuda Buscando tu bendición Padre que tu palabra Nos cambie Que tu palabra Abra nuestro entendimiento Para comprender Tu voluntad Tu perfecta voluntad Padre los hombres Han extraído De tu palabra Lo que le conviene A ellos Pero nosotros Tomamos tu palabra Como un todo Ni le aumentamos Ni le quitamos Para que ella cumpla Si le quitamos Piñe Para que ella cumpla La gente La gente ¿Qué pasa? Gracias.